El destino es la pobreza, cuán cristiano es el dinero, es cambio otro caminito, porque yo ya no te quede mucho. ¿Pensaste a mejorarme con los amores de un vida? ¿Qué feliz te va a pasar? ¿Cómo tu vuelo cariño? Pero bueno, solo te hace porque me da el mundo y por favor. ¡Anda, güey! ¿Qué feliz te va a pasar? ¿Cómo tu vuelo cariño? Pero bueno, solo te va a pasar.